Buenos días, mi nombre es Marielena Bernal Trujillo y mi exposición se llama La estafa del salario emocional y la jornada de 8 horas. En ese trabajo voy a centrarme en los sistemas retributivos, concretamente en los salarios por unidad de tiempo, hablando tanto de soluciones metálicos como en especies. Trataré las características de un salario digno y se verán las ventajas de una jornada laboral reducida que mantenga el salario de la actual jornada completa. Los objetivos son conceptualizar el salario digno, concienciar de los perjuicios y beneficios para trabajadores y empresas del salario emocional y de la jornada laboral de 8 horas y la jornada reducida, analizar las condiciones necesarias para su aplicación práctica y sus consecuencias y se pretende con ese trabajo también que se desarrolle un espíritu crítico para analizar la precariedad y las desigualdades y se presentan alternativas a esta. Empezamos por la retribución a un salario digno. ¿Qué es? Es una retribución económica que no solo permite a la persona sobrevivir, sino también vivir con tranquilidad. ¿Cuáles son sus beneficios? Una mayor calidad de vida, mayor independencia y control sobre las elecciones vitales. Por ejemplo, no tener que hacer uso de servicios mínimos o básicos, debido a que sean los más baratos, poder tener ocio y elegir qué actividades de ocio o aficiones tiene la persona y no tener que vivir día a día, preocuparse de si llega a fin de mes y además poder ahorrar. ¿Cómo podría calcularse este salario? Por ejemplo, según lo que pague el alquiler esa persona. Actualmente hay personas que destinan el 70% de su salario a pagar el alquiler. Una forma de calcularlo sería que el alquiler supusiera un 30% del salario de los trabajadores. Es cierto que la retribución por unidad de tiempo puede disminuir la productividad, pero asegura un salario digno. ¿Qué es el salario emocional? Es el nombre actual que se le da a diversos beneficios. Por ejemplo, los no materiales, como la flexibilidad de horario o el teletrabajo. Los beneficios flexibles, como seguro, servicios médicos, viajes e incluso vacaciones. Y otras prácticas que pueden incluir el tiempo libre, la formación profesional, la formación en idioma, alternativas de ocio, cuidado de niños en la propia empresa y bonos de restaurante o de transporte. También puede ser el salario en especie. ¿Por qué existe el salario emocional? Simplemente porque las compañías se benefician de ello. Se venden a través de sus ventajas, como cheques para restaurantes o cestas de Navidad, lo cual da una apariencia de que la compañía ofrece mucho, sin embargo, están recortando de la parte más importante para el trabajador de su salario. Algunas de estas ventajas pueden ser servicios de guardería en lugar de pagar al trabajador una cantidad suficiente como para que él decida dónde llevar a sus hijos. O, por ejemplo, ofrecer un bono de transporte en vez de pagar lo suficiente al trabajador como para ahorrar para comprarse un vehículo propio. Estos beneficios dan una falsa impresión, como ya he dicho, de seguridad, de que la empresa aporta muchísimo, sin embargo, son falsos y coartan la autonomía de las personas. No serían necesarios de tener un sueldo de digno. Pasamos al dilema de jornada de 8 horas o jornada reducida. Actualmente, el modelo que tiene la mayoría de los trabajadores y empresas es una jornada de 8 horas que, principalmente, como veis en esta comparativa, aporta beneficio a la empresa, como tener un solo sueldo y una sola alta de seguridad social y una sola persona a la que coordinar. Sin embargo, la jornada reducida aporta mucho más beneficio a los trabajadores, incluidos también algunos a la empresa. Por ejemplo, se crean varios puestos de trabajo, hay un mejor rendimiento, hay una menor sobrecarga de trabajo, mayor productividad, mayor especificidad de funciones, más tiempo de disfrute personal para los trabajadores y menos incidencia del burnout, asentismo y otras problemáticas que afectan a los trabajadores. Pasamos a las aplicaciones prácticas. El ejemplo propuesto en este trabajo es que los trabajadores perciban un salario completo por una jornada reducida, es decir, un salario de unos 1.200 euros al mes, una jornada de 20 a 30 horas semanales. Los beneficios serían los propios mencionados de una jornada reducida, que hemos visto en la diapositiva anterior. También los relacionados con un sueldo digno, que permitan todas esas opciones de no vivir al día, poder tener acceso a más servicios, al ocio, etc. Los inconvenientes son principalmente para las empresas, es decir, no existiría un beneficio económico tan grande para los empresarios como existe ahora mismo. Tampoco podrían existir tantas empresas, porque no serían competitivas. ¿Qué es necesario para que se aplique esta realidad? Un cambio de paradigma. Es decir, la empresa y la sociedad debería poner el valor en la persona en lugar del beneficio económico a toda costa para los empresarios. Asimismo, debería de hacer hincapié en los valores de colaboración en lugar de competitividad a nivel externo de la empresa. Por último, llegamos a las conclusiones, que serían que el salario emocional y la falta de un salario digno y las jornadas de 8 horas actuales perjudican a la mayoría de los trabajadores. Que es la mayor parte de la población. Esta situación se mantiene debido a que en la sociedad capitalista el 1% que tiene el poder económico crea las medidas necesarias para seguir lucrándose a costa del 99% restante. Hay quienes sumen en la pobreza. Es necesario que los trabajadores sigamos exigiendo derechos y buscando una forma de producción alternativa. Y me gustaría acabar con una reflexión, que es si tu negocio no puede subsistir sin explotar a los trabajadores, no tengas un negocio. Y con esto concluye la presentación. Muchas gracias por su tiempo.